...hemos tenido lógicas enmarcadas en el capitalismo salvaje, en el capitalismo liberal, cuyo máximo referente en un momento determinado puede ser los Estados Unidos, es decir, con sus transnacionales y con, evidentemente, el potencial del Estado norteamericano, de la Administración norteamericana. Pero, en este caso, lo que estamos teniendo encima de la mesa es un modelo que tiende, evidentemente, a potencializarse desde el punto de vista capitalista, es decir, que es el Estado chino, pero donde existe una burocracia que controla, existe un control sobre el mercado, pero, a su vez, ese poder de lo estatal, ese mercado, o sea, ese Estado, es decir, está en perfecta conjunción con el poder del capital, en este caso el capital chino, y cuando hablo de capital digo de bastante capital, ¿no?, quiero decir, y aquí están los números de las inversiones chinas a nivel planetaria que vamos a hablar después un poco, ¿no? Otro tema importante que se desarrolla en ese engranaje, digamos, de la estrategia china es el Consejo Chino para la Promoción Comercial Internacional. Esto es un órgano intermedio cuasi público, cuasi privado, es decir, que establece un mecanismo, digamos, de conexión entre estas empresas públicas o privadas, independientemente, chinas, hablo siempre, es decir, y el Estado. Esto es el organismo que genera el marco de relaciones públicas y posibilita los tentáculos de las empresas chinas en el conjunto del planeta. Y, digamos, esto se enmarca básicamente en dos conceptos, ¿no?, en dos envases, que son el crecimiento integral de las relaciones entre China y América Latina, o América Latina y China, y el fortalecimiento de la cooperación integral, digamos, de las dos, del país con la región, ¿no?, del gigante asiático con la región. Y, en el 2014, ahí se promulga lo que se llamó el marco 1 más 3 más 6. Este 1 más 3 más 6, para que nos entendamos, es básicamente el 1 hace referencia a un plan, que es el plan de cooperación China-CELAC desarrollado para el 2015-2019, es el que está en vigor en este momento. El 3 se corresponde a…, a los chinos nos encantan este tipo de nomenclaturas, a los tres motores, ¿no?, que no haya leído a Mao, pero sabe que estas cosas son muy de la filosofía oriental. Digamos, el 3 es esos tres motores para promover el desarrollo integral de la cooperación entre China y América Latina. Esos tres motores, para que nos entendamos, es comercio, inversión y finanzas. Y, digamos, el 6 indica los seis campos en los que se impulsan los vínculos bilaterales entre China y los diferentes países de América Latina. Y, en este sentido, lo que digo es que este 6 indica seis campos que impulsan el vínculo bilateral. Energía y recursos naturales, construcción de infraestructuras, agricultura, manufactura, innovación científica y tecnológica y tecnologías, y esto es un elemento novedoso, de la información. Estas son las prioridades de la cooperación establecidas por la estrategia china con América Latina y que América Latina acepta en un marco de interés mutuo en este ámbito de relaciones. A finales del 2013, por dar algunos datos concretos de cuál es el nivel de expansión, digamos, del potencial chino, y en este caso voy a hablar a nivel mundial, a finales del 2013 los indicadores vienen a decir algo así que el stock de inversión de China directa, el stock de inversión directa al exterior en todo el planeta superaba los 664.400 millones de dólares y que el stock de inversión directa no financiera de China llegó a alcanzar en esta misma fecha unos 553.400 millones de dólares. El 55,2% de esta inversión son empresas públicas. Ojo con esto, porque hay un discurso sobre que las empresas públicas chinas, etc., el 55,2% son inversiones a través de empresas públicas, lo que significa que el 45% casi del resto de la inversión son empresas privadas chinas. Empresas privadas chinas, para que nos hagamos una idea, es la Huawei, de la que vamos a hablar más adelante, u otras. En este sentido, digamos, en este marco de diseño estratégico, desde el gobierno chino lo que se busca es, en estos acuerdos multilaterales, regionales, es decir, con la CELAC, con otros espacios de intervención en otras zonas del planeta, lo que se busca es desarrollar un marco de estrategia china que los gringos han llamado, en sus dinámicas así, el going out, quiero decir, que es la salida de las empresas chinas al mundo. De alguna forma, esta conexión Estado-empresas, que no es nuevo, lo intenta hacer de alguna forma Itamaraty, por ejemplo, en una lógica subimperialista regional, lo intentan hacer otras políticas, es decir, de otros países, que tienen capacidad de implementar recursos económicos para países es contra prestación de créditos atados a las empresas de los países, es decir, que Odebrecht, la famosa Odebrecht, cuyo gerente o director o dueño está en la cárcel en este momento por corrupciones en Petrobras, ese es un ejemplo claro, es decir, de ese tipo de políticas, el BANDES le da la plata a los países de la región para generar infraestructuras e impone empresas transnacionales brasileras, es decir, que nada responden a las políticas estatales sino a los intereses privados, es decir, pero donde la diplomacia desarrolla ese papel de relaciones públicas con los países contrapartes, ¿no? Y en este caso lo hace Brasil y, evidentemente, con un potencial muchísimo más fuerte lo hace la República Popular, pongo entre comillas, China. Entonces, esta vinculación Estado-empresa es un elemento que, si no, bien, no necesariamente es novedoso, tiene un cariz, digamos, singular en el caso del proceso que se está desarrollando en el gigante asiático, ¿no? Digamos, esta inversión va acompañada de otras cosas, avales de garantías para seguros, ayudas a las empresas para introducirse a nuevos mercados, vínculos que te establece a través de las embajadas, es decir, para las embajadas y consulados chinos en el exterior, es decir, para la vinculación entre empresas, etcétera, quiero decir, es un diseño cuasi perfecto de relación Estado-capital. O sea, hablábamos del impacto que significaba, por ejemplo, la inversión en materia de minería o de petróleo e incluso vimos algún mapa de los conflictos ambientales que se habían desarrollado en la región. No tengo esto aquí, no voy a presentar esto aquí. Lo que quiero decir es que es desabido por todos, es decir, las resistencias en los territorios afectados que generan las políticas neoextractivistas desarrolladas por los gobiernos latinoamericanos y especialmente, agudizadamente, por algunos gobiernos, la mayoría de los gobiernos progresistas latinoamericanos. Pero hay otros espacios que están en progresión. El compañero que hablaba anteriormente a mí, el compañero economista, no sé si está acá, es decir, hacía algún apunte con respecto a esto en el marco, por ejemplo, del tema de la tierra. El Plan Nacional de Urbanización de China, algo comentó un compañero ayer de esto, que se prevé para el 2020, significa que el 60% de la población del país, de la población que tendrá China en el 2020, o sea, está proyectada para que viva en las ciudades, es decir, será población urbana. Esto significa que en este marco de proyecciones de población china a 2020 estamos hablando de 1.430 millones de personas ubicadas en áreas urbanas en China. Esto significa un nuevo proyecto de inmigración interna muy importante que supera los 150 millones de personas, es decir, proyectadas a mover internamente, en migraciones internas, desde el campo a la ciudad. Pero ¿esto qué significa? Significa necesidad de alimentos. Y en esa lógica de necesidad de alimentos es donde se enmarca, digamos, algunas políticas que tienen que ver con el sector de… o sea, con lo que tiene que ver con la adquisición de tierras en otras zonas geográficamente distantes de China, ¿no?, por parte de empresas chinas. Quiero decir con esto de que, al igual que sus homólogas del sector de la energía y de la minería, las empresas chinas del sector agrícola, de la alimentación, también se ven obligadas a invertir en el extranjero y esto ha tenido un efecto, en términos ingleses, el pad grabbing, ¿no?, quiero decir, el acaparamiento de tierras en diferentes regiones del planeta. No solamente en América Latina, que algo se hablaba aquí anterior, en la intervención anterior sobre América Latina, es decir, sino también en Asia y, fundamentalmente, en África. Esto tuvo su impacto en América Latina, con un marco de acaparamiento de tierras en América Latina, donde estamos hablando de territorios como Brasil, Argentina, la Patagonia, Uruguay ha sufrido esto, Nicaragua, República Dominicana, México, en diferentes países, Colombia, en diferentes países de América Latina, es decir, se han estado desarrollando tal. Digamos, esto generó una especie de economía fácil que permitió, digamos, capitalizar por parte de los países latinoamericanos, digamos, unos niveles de ingresos que no se conocían desde nunca, ¿no? Quiero decir que yo vengo del Ecuador, a pesar de ser español, y les puedo decir que el gobierno del presidente Correa, por ejemplo, es el gobierno que históricamente ha manejado, digamos, el presupuesto más alto desde la historia de la fundación de la República, quiero decir, desde la independencia ecuatoriana, y así hemos tenido varios episodios de estas características en diferentes países latinoamericanos, consecuencia de esta coyuntura económica del mercado internacional de commodities, o del mercado global de commodities, ¿no? China es el mayor socio comercial, se convirtió en el mayor socio comercial de países como Brasil, como Chile y Perú, y el resultado de este fue un fortalecimiento del encadenamiento de la cadena global de valores entre China y América Latina. Eso sí, un fortalecimiento asimétrico de la cadena de valor global. Y aquí me explico, es decir, las materias primas exportadas a China, representadas en este periodo como un 73% de las exportaciones de la región, si quitamos a México, que tiene cierta diversificación de su economía, estamos hablando de que estas exportaciones serían el 80%, serían materias primas en la región, si eliminamos a México de los indicadores que computamos, y, digamos, esto, contraprestación de esto, es que los productos tecnológicos manufacturados, exportados a China, no alcanzaron más que el 6% de esas exportaciones, es decir, lo que tiene valor agregado para los países latinoaméricos, para la región, es decir, no alcanzaron más que el 6%, mientras que los productos básicos, o sea, los extraídos desde la tierra, desde la Pachamama, es decir, estaban en torno al 75% y eliminando a México el 80%. Los grandes avances en materia de indicadores de pobreza, por ejemplo, te marcan que países, por ejemplo, que pretenden ser vanguardistas en las luchas contra la pobreza en América Latina, léase el Ecuador, tiene un indicador de reducción de la pobreza súper importante durante estos años, que se mide como en un 14,6% aproximadamente, ¿no? Datos del INE, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador, el dato oficial, lo que sería la DANE de aquí, ¿no? Pero es que si uno coge la DANE de aquí, desde el 2007 al 2014, descubrirá que hay tres puntos porcentuales más de reducción de la pobreza en Colombia que en Ecuador. De reducción de la pobreza, estoy diciendo que no es que haya menos pobres acá, los indicadores eran más altos acá, aquí teníamos una pobreza del 45%, que se reduce 17 puntos en el mismo periodo, y allí teníamos una pobreza del 32%, que se reduce 14 puntos en ese mismo periodo. Quiero decir con esto de que, entonces, ¿cuáles son las lógicas en dos países? Es decir, que tienen estructuras económicas o políticas económicas diferentes, que uno se reclama del socialismo del siglo XXI y otro no abandonó el neoliberalismo, como es el caso de Colombia. Es decir, entonces, la reducción de la pobreza no será consecuencia de las políticas implementadas por estos gobiernos, sino de la coyuntura económica macro, global, es decir, que se establece y que tiene un ejercicio sobre la región, o sea, un impacto sobre la región. Les pongo esto para el debate, para luego las posibles preguntas, ¿no? Les decía que, digamos, en este sentido hay… Y estos son otros elementos que yo creo que, a pesar de los logros en indicadores sociales en esta última década o década y media en la región, es decir, también hay que, digamos, tirar de las orejas a estos discursos que avalan las lógicas de recuperación de la planificación estatal en América Latina y es que, sin negar la necesidad de la planificación estatal, uno tiene que pensar en la eficacia de esa planificación estatal. ¿Cuál es la eficacia de una planificación estatal en América Latina de los países que recuperaron la planificación? Estoy pensando, ¿eh? Países de corte progresista, es decir, que no son capaces de prever, es decir, que vamos a tener un impacto de estas características sabiendo que el mercado de commodities tiene una oscilación de precios permanente, periodificada en el tiempo, es decir, y que eso es un efecto que surge cada X, o sea, paulatinamente en el tiempo. Pues parece ser que la planificación fue poca, porque nos hemos encontrado es que el impacto de la caída de los precios de los commodities, es decir, tuvo una afectación inmediata en el continente, en tres meses las economías estaban, si me permiten la expresión, jodidas, es decir, de los países que basan sus ingresos externos en los recursos naturales y lo que nos encontramos es que no había un análisis básico sobre cómo funciona el sistema capitalista global. Y digo básico porque si uno analiza, digamos, este capitalismo global, descubrirá que desde la década de los 50 solo una tercera parte de los mercados emergentes han logrado mantener una tasa de crecimiento superior al 5%. Solamente una cuarta parte de esos países han logrado mantener un ritmo de crecimiento superior al 5% durante dos décadas. Solamente seis países del planeta, Malasia, Singapur, Corea del Sur, Taiwán, Tailandia y Hong Kong han mantenido tasas de crecimiento superiores al 5% durante cuatro décadas. Y solo dos de ellos, Corea del Sur y Taiwán, han sido capaces de superarlo, mantenerlas durante cinco décadas. Quiero decir, hay una lógica que tiene que ver con, digamos, una especie de ley de gravedad del sistema capitalista donde, según las economías crecen, se hace más difícil mantener o sostener ese crecimiento. Eso es lo que le pasó a China. No le ha pasado ni más ni menos que esto. Digamos, desde entonces la situación de China ha ido a peor en indicadores económicos en este sentido. Es decir, ha habido más, digamos, más descontrol interno en sus lógicas de crecimiento, en sus medidas de crecimiento. Y, digamos, hay algunos elementos y algunos indicadores importantes. Uno es que la deuda en relación al PIB ha crecido con una enorme rapidez dentro de la República Popular China. Y la ventaja que suponía la mano de obra barata en años anteriores, digamos, ya es historia en China. Por otro lado, hay que decir también que el crecimiento de China o el desarrollo chino, este increíble desarrollo chino con dos indicadores de crecimiento anual permanente, etc., que hemos conocido hasta hace relativamente poco tiempo, es, digamos, una forma de prosperar bastante a lo antiguo. O sea, no tiene nada original. Quiero decir, ¿qué hizo China? Construir carreteras que unían fábricas con puertos, desarrollar redes de telecomunicación para conectar negocios con otros negocios, ofrecer a los campesinos desempleados puestos de trabajo con mayor capacidad adquisitiva en las nuevas fábricas urbanas que se fueron desarrollando durante este periodo de desarrollo fagócito. Y, digamos, ahora gran parte de estas medidas estará en una fase de madurez. Es decir, esto ya llegó a su fin. Por un lado, la mano de obra china, como decía anteriormente, procediendo de las zonas rurales, se agota. La demanda de los mercados del sector productivo es más grande que la oferta y, por lo tanto, esto permite negociar mejor las condiciones de los trabajadores. La red de autopistas, es decir, que se construyó en China, ya supera la magnitud de 75.000 kilómetros lineales. Es decir, estamos hablando de la red de carreteras más importante del planeta, después de los Estados Unidos. Esto estoy hablando de obra civil. Y la tendencia demográfica que hemos tenido anteriormente, es decir, está invertida en este momento. Hay un proceso de envejecimiento de la población china. Hubo menos hijos, es decir, y hay un problema de envejecimiento que genera condiciones absolutamente nuevas en China, no conocidas hasta ese momento en ese gigante. Bueno, quiero decir con esto de que hay un cambio de ciclo en este sentido y, en paralelo, digamos, la brecha de salarios, y esto es muy importante, la brecha de salarios de mano de obra migrada al sector industrial, desde el campo al sector industrial, digamos, ha crecido en menor medida, o sea, sigue siendo superior la capacidad adquisitiva, evidentemente, de las zonas urbanas. Pero lo que quiero decir es que este crecimiento de salarios ha crecido en menor proporción del que ha crecido el crecimiento de salarios en el sector rural, lo que significa que ya no es tan atractivo para los sectores rurales irse, o sea, emigrar a las grandes urbes chinas, donde se estaba desarrollando, digamos, el boom industrial o la generación de fábricas. Eso es un elemento muy interesante porque, digamos, el Gobierno ahora, cuando yo les decía anteriormente que en este nuevo plan de urbanización que se plantea para el 2020, plantea mover a más de 150 millones de personas, está generando nuevos alicientes para que la población, nuevos incentivos para que la población migre de los sectores rurales a los sectores urbanos. Lo que quiero decir con esto es que vivimos en un mundo global, no podemos hacer excepción de esto, yo no quiero plantear que es que hay que romper relaciones con China o es que hemos sido muy tontos con China o cosas así, es decir, pero evidentemente existe un marco de asimetrías que la región no ha sido capaz de superar en el desarrollo de sus relaciones con China. El potencial de China es enorme, intentaba marcarles un poco este diseño, este dibujo, esta cartografía de lo que es China como su potencial económico, pero, digamos, hay algunos elementos importantísimos que habría que tener en cuenta. Uno es reírse un poco de esto de algunos analistas, bueno, reírse, quiero decir, yo por lo menos no le hago mucho caso a esto de algunos analistas que hablan esto de que, analistas institucionales, de los gobiernos latinoamericanos, yo he tenido ocasión de discutir bastantes de ellos cuando plantean esto de que, hombre, el tema de los endeudamientos con los chinos y todo ese tipo de cosas no tiene la repercusión, es decir, que ha tenido el tema de los endeudamientos con las instituciones de Bretton Butch, con el FMI o con el Banco Mundial, porque esto del software power no requiere, digamos, el software este no requiere, digamos, implicaciones en la política, es decir, los chinos nos dan la plata sin plantearnos que hagamos un plan de ajuste estructural. Quiero decir, estamos hablando de otro tipo de articulación de geopolítica y otro tipo de incidencia, ¿no? Y esa lógica de otro tipo de incidencia es importante. Hablaba, por ejemplo, de la necesidad de diversificar el suministro de gas licuado a China, ¿no? Es decir, habla, digamos, de expandir, es decir, a los próximos años, en los futuros años, el suministro de gas licuado a América Latina. ¿Eso qué significa en América Latina? Significa, por ejemplo, que, digamos, se hayan priorizado algunas inversiones, claro, otra cosa es que no se diga, claramente, pero significa que se hayan priorizado algunas inversiones en puertos asiáticos, o sea, perdón, en puertos del Pacífico, o sea, puertos que vienen a Asia, es decir, porque lo que se está buscando en concreto es, digamos, modernizar las infraestructuras y las estaciones de esos puertos porque ese tipo de barcos de gran tonelaje, de alto tonelaje, necesitan puertos profundos. Y en América Latina tenemos un problema con los puertos profundos. Quiero decir, entonces, gran parte de las inversiones, cuando se habla del eje Manta-Manaos, cuando se habla de algunos puertos en Chile o en Perú, etcétera, de lo que se está apuntando es, precisamente, las grandes necesidades estratégicas de China en materia de suministro energético, lógica de seguridad global en la nueva geopolítica, digamos, mundial. ¿Qué quiero decir con esto? Es otra forma de intervención, claro. Posiblemente la ITT no te dé un golpe de Estado en Chile y se baje al presidente del Gobierno bombardeando la Casa de la Moneda. Es otra forma de hacer las cosas, es decir, pero no significa que no exista estrategia, intervencionismo, digamos, y un concepto, digamos, global, estratégico global, de una potencia que se perfila como la próxima potencia mundial, posiblemente incluso por encima de los Estados Unidos. Pero el Plan IRSA, el Plan IRSA, ustedes saben lo que es el Plan IRSA, ¿no? El Plan de Infraestructuras, ¿no?, de Conectividad Regional, ¿no?, de América Latina, que ahora está, digamos, incorporado a la UNASUR a través del comité de... Cosiplan. Cosiplan, exactamente, ¿no? Este Plan IRSA, que si uno mira para qué ha valido hasta ahora, lo que ha valido para, fundamentalmente, reprimarizar el continente, tenemos un proceso de reprimarización de las economías continentales, o sea, de América Latina, consecuencia de este boom de los commodities, o sea, más allá de que los chinos hayan sido, digamos, el nuevo plan Marshall, es decir, para América Latina ya tiene la capacidad de financiamiento, de infraestructuras, de reconstrucción del continente después de la barbaridad que significó el neoliberalismo, ¿no?, es decir, en esta región, etcétera. Quiero decir, lo que nos encontramos es que ahora, digamos, si uno mira para cuáles son los productos que han estado saliendo por las vías que se han desarrollado, por los ejes del Plan IRSA, etcétera, uno se encuentra con que realmente lo que hemos hecho ha sido facilitar la reprimarización del continente. Esto es muy importante. Constituciones postneoliberales que se han dado en América Latina, algunas de ellas, y lo comentábamos también ayer, para los que no estaban ayer, algunas de ellas tan importantes como las del Ecuador o Bolivia, que son las constituciones más ambientalmente concebidas del planeta, reconocen los derechos de la naturaleza, un sujeto normativo absolutamente nuevo e innovador, ¿no?, los derechos de la naturaleza, ¿no? Si uno mira cuáles son los gráficos de reprimarización en el continente, encontrará de que los dos países que más se han reprimarizado durante estos años en el continente son Ecuador y Bolivia, es decir, los dos países que marcan un paraguas constitucional, una carta magna, un referente normativo macro, es decir, que pretende ser más evolutivo en las lógicas de defensa de la naturaleza, son los países que más se reprimarizan y eso significa que hay una cosa, digamos, que no está bien conectada, ¿no?, es decir, que tiene que ver con estas lógicas. Bueno, voy concreto al tema del IRSA. Miren, en la falta de financiamiento en la que nos encontramos en este momento, con unas políticas agresivas de reendeudamiento de la región, consecuencia de la caída de los precios de los commodities, en algunos casos, en algunos países, más agresivas que en otros, digamos, nos encontramos con que el nuevo factor que aparece como financista de los proyectos de conectividad y de infraestructuras en América Latina son los chinos, ¿no?, es decir, y esto se visualiza, por ejemplo, en algunos proyectos importantísimos, o sea, algunos proyectos de perspectiva inmediata importantísimos para el proyecto IRSA. Por ejemplo, el corredor ferroviario biooceánico, es decir, que plantea una conexión entre Brasil, Chile y Perú, ¿no? Estamos hablando de un proyecto que está valorado, si no me equivoco, ahora mismo, y ya me corregirá Mónica si no es así después, es decir, en unos 10.000 millones de dólares aproximadamente, es decir, que se va a financiar con capital chino. Esto fue un acuerdo que hizo el actual mandatario chino, el Lee Kikwan, este, quiero decir, en la última visita que hizo por aquí por América Latina. Fíjense ustedes, este proyecto que creo que se va a concretar ya ahora mismo, en el mes de mayo de este año, está hablando de, básicamente, ¿de qué está hablando? Están hablando de reducir los costos logísticos de extracción de la soya de Brasil y cómo se comercializa esto hacia, digamos, la cuenca del Pacífico, ¿no? Y, en este sentido, es decir, lo que estamos… Incluso hay algunos analistas que vienen a llamar a este corredor ferroviario biooceánico el nuevo canal de Panamá, porque lo que hace es evitar, es decir, que esa soya brasilera que sale por los puertos de Santos y de algún puerto de Belén, es decir, que son puntos de salida del continente que están a más de 2.000 kilómetros de los centros de producción, estos centros de producción sojera están más cerca de la frontera con el Perú que de la costa atlántica brasilera, Brasil no tiene otra costa que la atlántica, ¿no? Es decir, estos, digamos, esto lo llaman el nuevo canal de Panamá precisamente porque lo que evita es que estos barcos tengan que pasar por el canal de Panamá para coger la ruta del Pacífico, ¿no? Es decir, esta es la lógica fundamental articulada en el corredor ferroviario biooceánico. Bueno, quiero decir, esto les voy a decir simplemente para que veamos muy rápidamente cómo funciona el sistema de asimetrías. La inversión vendrá de China, son los que van a financiar esto y hay fundamentalmente dos países más involucrados. Digo, porque está Chile también, pero básicamente dos países involucrados, Brasil y Perú, ¿no? Les voy a decir simplemente, aparte de que esto parte por dos, la selva amazónica y ya hay experiencias en Madre Deus, en algunos sitios, es decir, de lo que significa este tipo de lógicas, es decir, de florestación de zonas protegidas, ambientalmente importantísimas en la situación actual como pulmones del planeta, cosas de esas características, más allá de los efectos ambientales que tengan, y no me voy a estender en esto, simplemente quiero hablarles de cómo están repartidas estas lógicas asimétricas entre los países, lo que significa, es decir, estas lógicas asimétricas de los países. A China le corresponden, en este marco de inversión, las siguientes responsabilidades. La responsabilidad de establecer parámetros técnicos del ferrocarril, es el que pone la plata, ¿no?, es el que pone la guita, ¿no? Completar la organización de la operación ferroviaria, preparar los criterios de diseño de los equipos principales de la infraestructura que están construyendo, preparar la proyección del periodo de construcción, o sea, establecer los plazos de ejecución del periodo, porque paso por en la plata, ¿no?, es decir, que completar la estimación de la preinversión y complementar los análisis de beneficios sociales y económicos. Yo digo, evidentemente el crédito es atado, como los créditos chinos están siendo atados, esto significa que, igual que el Bandes coloca a Odebrecht, a Andrade Gutiérrez o a otras transnacionales brasileñas a hacer las obras en Colombia, en Ecuador, en Perú o en donde sea, es decir, los chinos colocan a Sinoidro, a sus correspondientes empresas a hacer esto. La misma empresa que construye, hace las evaluaciones técnicas, hace el análisis de beneficios, o sea, ustedes me dicen, ¿no?, y le voy a decir cuál es el papel que le corresponde a Brasil y a Perú, y Brasil no es ningún pequeño país, estamos hablando de un BRIC, a pesar de que tenga una crisis en este momento económica y política también, ¿no? Es decir, a Brasil y a Perú le corresponden la evolución ambiental preliminar y estandarizar la legislación y políticas relativas al sector ferroviario en materia de mercancías y pasajeros. Dígame, ¿no es para sonreír? Este es el marco de relaciones que tenemos, es decir, que tenemos con las grandes potencias, digo, o sea, lo tuvimos con los Estados Unidos, es decir, pero no tenemos ninguna lógica de inserción soberana en el sistema mundo, es decir, que no genere lógicas de dependencia, es decir, nueva con respecto a las relaciones que estamos haciendo con China. Es una cuestión, es decir, de acumulación, que más tarde o más temprano pasará su factura. Y eso es lo que quiero dejar encima en la mesa. Entonces, ¿hay que ignorar el potencial chino? No, evidentemente no, claro que no. Es decir, pero yo creo que hay algunos elementos que son importantísimos tener en cuenta en este sentido. Uno, los países no pueden negociar unilateralmente, o no deben negociar unilateralmente las relaciones. O sea, las relaciones no deberían ser bilaterales con los países, sino de carácter multilateral, de carácter regional. Y eso significa volver a incidir en las lógicas de la necesidad de un marco de composición de bloque regional. Lo que, en términos llanos, viene a llamarse integración regional. Sí, en sus diferentes vertientes, ¿no? El UNASUR, la CELAC, en fin, como ustedes quieran, el ALBA, así, en el plano más progresista, etcétera, y demás. Eso es una necesidad que tienen que establecer los países si quieren romper o si quieren mermar la lógica tan asimétrica en la que nos estamos embarcando en estos momentos. Esto, es decir, a mí, desde mi punto de vista, y luego entiendo que hay una intervención que habla más estrictamente y más especializadamente sobre el marco de integración, desde mi punto de vista, estamos sufriendo un retroceso enorme con esto. Y que la crisis actual, la crisis de los precios de los commodities, una crisis, digamos, externa, es decir, que afecta a los países nacionales, porque han sido incapaces de diversificar la economía durante estos diez o quince años de bonanza económica, digamos, ahora mismo nos sitúa en una lógica súper complicada, ¿no? Es decir, el marco de integración regional está semiparalizado. Es decir, yo no sé cuántos países de América Latina se acuerdan ya de la integración regional. O sea, en la realidad, las agendas públicas estatales realmente son muy pocos. Y luego creo que hay dos elementos básicos. Ahora sí que termino, compañero, que sé que estás ahí nerviosito, que me estoy comiendo el tiempo, pero ya termino, termino, de verdad. Es decir, hay dos elementos que me parecen fundamentales. Y es entender también cuál es la nueva lógica de desarrollo que se ha planteado China después de todo esto que hemos analizado. O sea, China se está planteando una lógica de promover el consumo interno, los mercados nacionales, etcétera. Y esto significa menguar, menguar, es decir, el consumo de recursos naturales provenientes del exterior. Y en este sentido hay algunos análisis hechos por estos fenómenos de la CEPAL que hablan un poco en este sentido. Quiero encontrarlos simplemente para ponerles unos datos porque me parece importante. Se dice, la transición de China podría tener… Esto es un documento oficial de la CEPAL. Les leo textualmente. La transición de China podría tener un impacto negativo en las exportaciones tradicionales de materias primas latinoamericanas. Según las proyecciones de la CEPAL para el 2030, el crecimiento promedio de las exportaciones de metales y minerales podría caer del 16% de la década anterior. ¿Se acuerdan que hablábamos del 16% de crecimiento anual? Al 4% y con la misma caída, 16% al 4% también en el marco de las exportaciones de combustibles. Y los productos alimenticios estarían cayendo del 12% al 3%, digamos, en el marco de las exportaciones. Quiero decir con esto que si América Latina no es capaz de plantearse una lógica, una agenda, digamos, de diversificación, de incrementar valores agregados, sé que estoy diciendo la del perogrullo, es tal, pero es que esto lo llevan diciendo durante 15 años los gobiernos latinoamericanos, sean del perfil que sean, sean de la sensibilidad política que sean, y han sido incapaces de avanzar mucho en esto. Si Mapuras, Colombia y Costa Rica han sido países que han tenido ciertos éxitos en materia de diversificación. Es decir, pero el resto de los países no han tenido éxito. Es más, se han reprimarizado. Es más, algunos que estaban industrializados, lease Brasil, es decir, ha tenido procesos de perder cuota de industrialización, que ya es grave, ¿no? Quiero decir, o sea, estas son las lógicas en las que nos ha llevado estas relaciones asimétricas y la economía fácil, u holgazana, diría yo, es decir, del mundo de los commodities. Y creo que esto es importante porque hay un montón de posibilidades, a pesar de este dibujo que hemos hecho de la República Popular China, que se deberían desarrollar. ¿Qué va a pasar en China? Es decir, en China ya hay elementos que, digamos, se apuntan como nuevos, es decir, en las demandas de mercado, ¿no? Quiero decir, hay... Para que ustedes hagan una idea, la población china supone como el 19% de la población mundial. Pero, digamos, China, la tierra cultivable en China, tan solo es el 7% de lo que sería ese marco mundial. Y solamente cuenta con el 6% de las reservas hídricas del planeta. Quiero decir con esto de que China no tiene la capacidad para dotar, no tiene capacidad de soberanía alimentaria para dotar de alimentos a su población interna. Eso significa que quien la tiene es América Latina. ¿Qué vamos a hacer? ¿Va a exportar el banano Colombia solo a China? Quiero decir, ¿va a costear el flote? ¿Va a llevarlo allá? ¿O se pueden hacer marcos de cooperación intrarregional, es decir, entre países que exportan diferentes cosas? En los mismos buques, en las mismas costas de transporte, es decir, cosas de esas características. Estoy haciendo un ejemplo muy fácil, pero lo que quiero que entiendan es que significa la lógica de integración regional en el marco de relaciones asimétricas. Es decir, en este sentido me parece que es como muy importante recuperar esto. Digamos, hay una creciente demanda de proteínas y alimentos procesados acompañados de los niveles de calidad y seguridad alimentaria por parte de la población. En China hay un crecimiento. China era en 1990 un país de ingresos bajos, es decir, y hoy es un país de ingresos medio altos. Es un país de ingresos medio altos. Es decir, estamos hablando de que en China se pasó… Bueno, no tengo los datos aquí, no me quiero extender más, pero lo que quiero decir con esto es que se están generando nuevas lógicas súper importantes en el sector del comercio. El turismo chino, el indicador de turismo chino a nivel global, es decir, con respecto al que viene América Latina, América Latina le visita el 1% del turismo que desarrolla China en el resto de los países del planeta. No tenemos potencialidades para desarrollar el turismo, quiero decir, o sea, para poder captar mayor segmento, mayor target de población turística, o sea, de turismo en América Latina. Y eso se puede hacer de forma coordinada y combinada, es decir, con mecanismos de, digamos, promoción regional, conjuntas, es decir, con ferias, no sé qué, yo qué sé, quiero decir, miles de estrategias con acuerdos, quiero decir, tal, con pensionistas, con no sé qué, etc. En este sentido me parece que hay como un montón de elementos que están encima de la mesa y que son fundamentales. Bueno, me quedo aquí, es decir, lo demás lo contesto si hace falta en las preguntas. Gracias. Gracias.